No somos los mejores Pero siempre estaremos en tu corazón Genial Yo soy Lenis Con los ángeles de la cumbia Dime quién fue y cómo fue Quién me robó tu cariño Hoy te pido una de verdad Para dejarte en libertad Tengo una pena en el corazón No voy a dejar, dejar de amar En mis brazos fuiste su mujer Después de mí ¿Qué importa? Tengo una pena en el corazón No voy a dejar, dejar de amar En mis brazos fuiste su mujer Después de mí ¿Qué importa? Después de mí Puedes hacer lo que quieras ¿Por qué tú? Te llamo a mis penesas Música Cuando yo te conocí Solo pedí que me quisieras ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué cambiaste mi amor? Dime por qué Dime por qué Dime por qué Tengo una pena en el corazón No voy a dejar, dejar de amar No voy a dejar, dejar de amar Y con Cayetano Estudios En Lima, Perú Música Música